y acá estamos amigos gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo ya estamos preparados con un trozo de fibro fácil madera prensada de 3 milímetros de espesor que tiene buenos 62 centímetros de un lado por 40 del otro es una medida linda interesante para hacer un buen trabajo vamos a ver qué sale está de color madera de ese lado por supuesto el color natural de este lado ya tiene dos manos de acrílico blanco acrílico blanco común de pared para darle la imprimación y ya tiene el dibujo encajado lo hemos encajado lápiz es una tropilla de varios caballos que viene con un paisano que la viene arreando por ahí es un trabajo también un motivo bien rural de nuestra patria argentina es un paisano con su tropilla y bueno lo vamos a definir un poquito más a encajar bien cada uno de los animales de los caballos para tener ya una idea final y luego hacer asentarlo ya con lo que es el acrílico vamos a trabajar con acrílicos y bueno ahí estamos con un color de siena tostada puede ser o rojo rojizo magenta siempre utilizamos esos colores lo vamos a ir este asentando donde teníamos la línea del lápiz para no perderlo como siempre decimos porque va a aguantar un poco más ahora cuando le comencemos a dar el color no es necesario todos los detalles pero por lo menos para que tenga la forma del caballo la forma donde va a ir ubicado el caballo después habrá que pintarle y habrá que dibujarle sobre el pelaje toda la musculatura todos los brillos eso no los podemos conservar por supuesto que se van a ir tapando también pero por lo menos la forma el límite donde va este cada animal lo vamos a tener de esa manera bueno nos preparamos entonces es un motivo de una tropilla como les decía donde viene el paisano con sus animales muy bien nos preparamos allí en la parte superior derecha pueden ver entonces la imagen de la paleta que la hemos colocado como muchos amigos nos pedían que querían ver la paleta como mezclamos los colores no sé si les puede servir de algo pero bueno es una forma de cómo trabajamos una paleta es este de vidrio un vidrio blanco o también de cerámica blanca puede ser en este caso es un vidrio y vamos trabajando rapidito el acrílico porque se seca muy rápido ustedes ven que son pocas las cantidades que colocamos para ir mezclando las y vamos colocando continuamente los colores para que no se nos seque en la paleta porque es muy rápido el secado del acrílico si no está suscrito a nuestro canal hágalo rápidamente para no perderse ninguno de los trabajos tenemos también planeado dos o tres trabajitos más también con caballos y animales de esta manera para poder seguir con esta misma serie el caballo es algo que comenzamos a hacer allá en nuestros comienzos a lápiz los primeros dibujos fueron a lápiz con caballo y bueno volvemos a cada tanto a nuestros primeros amores ahí estamos entonces síganos acompañando gracias por estar siempre junto a pintando y Gracias por ver el video. 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 Gracias.